Porque la universidad cada día nos ofrece más oportunidades y específicamente en Unisalud es un gran reto. Se ha logrado que el trabajo de uno ahí oculto ha contribuido a formar doctores y estudiantes. Lo que tengo se lo debo también a la universidad, lo que son mis hijos también. Yo me siento muy feliz de formar parte de la universidad nacional. No solamente porque es la universidad más importante, sino porque trabajar en una unidad de salud como esta somos un referente para todo el país. Entonces para mí es un orgullo. Me siento muy orgullosa de formar parte de la universidad, pero efectivamente más de la unidad de servicios de salud de esta universidad. Poder mirar mi vida retrospectivamente y decir, empecé por el cargo más chiquito en Unisalud, que era el tercer médico de atención domiciliaria. Y estar aquí sentada hoy en la dirección me hace sentir supremamente orgullosa. En este momento estamos en un programa de reconversión por conceptos médicos porque a través de mucho tiempo nos hemos desgastado por el oficio tan repetitivo. Entonces la universidad nos está capacitando en tener como idea de aprender algo de computación, gestión documental, para así poderle servir a la universidad en otra área, como puede ser en mensajería, archivo. Lo que tengo, lo que tengo, se lo debo también a la universidad, lo que son mis hijos también, porque a través de mi trabajo pude sacarlos como profesionales. Y no, me ha ido muy bien, gracias a Dios. Tener una estabilidad laboral, la calidad de trabajo que se vive aquí en la universidad, el ambiente, la armonía que uno disfruta al caminar por las zonas verdes, eso no lo hay en otro lado. Y el compañerismo con los estudiantes, el proceso de sentir que uno los está ayudando a crecer. La universidad ha sido mi vida, realmente aquí crecí, mis hijos se han formado, los tengo aquí desde que tienen cuatro meses y están ahorita en el colegio UPAR, han crecido al lado mío, yo he crecido al lado de la universidad. Siento que los profesionales y los estudiantes han crecido al lado mío, los que fueron estudiantes hace 12 años, hoy son profesores y de una u otra forma siento que contribuí para que ellos obtuvieran su título. En cinco años me veo pensionada, viviendo en el campo, cultivando orquídeas, que es la pasión de la vida, y trabajando unas cuantas horas en el hospital de un pueblo para poderle devolver a la sociedad todo lo que a mí me ha dado la universidad nacional. La cuestión es de actitud, de querer uno el cambio. Y hasta qué punto realmente queremos el cambio, si es para mejorar nuestra salud mucho mejor y que no hay que tener miedo para los cambios, además aprender cosas nuevas, no hay que tener miedo.